Rusia incorporó el lunes dos nuevos submarinos nucleares a su flota. El Krasnoyarsk y el emperador Alejandro III estuvieron en construcción durante casi seis años y representan la cuarta generación de submarinos nucleares rusos. Ambos se unirán a la flota del Pacífico, situada en el extremo oriente ruso. Estos formidables portamisiles, incomparables en su clase, comienzan su servicio en nuestra marina. Estamos constantemente equipando a la marina con los equipos y armas más modernos. Y permítame enfatizar, estamos aumentando la producción en serie. Rusia lleva a cabo una operación militar en Ucrania desde hace casi dos años, por la que ha sido objeto de una ola de sanciones sin precedentes de los países occidentales. Putin prometió fortalecer la presencia naval rusa y aseguró que se están construyendo ocho submarinos nucleares más. Desde el inicio de la ofensiva en Ucrania y en respuesta a los reveses militares que sufrieron las tropas rusas en 2022, Moscú busca fortalecer a su ejército. El parlamento aprobó en octubre un aumento del gasto militar y Putin ordenó a principios de diciembre incrementar el número de soldados rusos en un 15 por ciento, unos 170 mil efectivos.